Así que este es el final. La ciudad finalmente derrumba la vieja torre. No puedo creer que después de mañana ya no quedará nada más. Todo pasó tan rápido. Como un pestañeo del ojo. ¿Quieren echar un último vistazo? ¿Pueden creer este lugar? ¡No ha cambiado nada! Y aún no recuerdo tantos de los horribles olores. ¡Ay, asco! ¡Ese fui yo! ¡Como demasiada fibra por culpa de mi pobre digestión! ¿Oyeron eso? ¡Ah, ya dije que fui yo! ¡No eso, tontito! ¡Oye! ¡No oigo nada! ¡Tampoco yo! Ahí lo escucho. Creo que viene del viejo sillón. ¡Que me parta un rayo! ¡Es mi viejo cassette de V.E.R.! ¿Qué es V.E.R.? ¿No era el local de los helados? Es el nombre de la banda que creaba melodías mágicas. ¡Yo soy más de mentas con trozos de chocolate! ¡No estoy hablando de helados! Hablo de la canción mágica escrita y cantada por Carl Burnett, Franklin Inia y William J. Reagan, conocidos como V.E.R. ¡Te puede transportar a dimensiones alternas! ¡Espera, espera, espera! ¿Dices que no iremos por helado? Deberíamos volver, por los viejos tiempos. ¡Eso es juego de jovencitos, Aibu! Somos viejos para la música popular. Quizás seamos viejos, pero la música es para siempre. Bien, iremos, pero es mejor que volvamos a las tres. No deseamos llegar tarde para la comida de la cena. ¡Uy, Azkabush! ¿Listos para entrar al mundo de la música y la magia? ¡No, repámpanos! Hace mucho que no la usaba. Esperen. ¡Aquí vamos! ¡La noche comienza a brillar! ¡Guau! ¿Cómo es que esto es posible? ¡La música tiene el poder de transformarte! Amigos, miren. La poderosa Sweet cayó. ¡No! ¡Sweet! Lo siento. Nos apartamos demasiado tiempo. ¡No seas el duro contigo! No ha sido tu culpa. ¿Tienes idea de quién hizo esto? Algo más poderoso a lo que hayamos enfrentado hasta ahora. Las lunas gemelas brillan sobre nosotros por el retorno de las héroes viejos. ¿Qué? ¡Qué honor conocerles, matadragones! ¿Sabes de nosotros? Todos conocen su heroísmo por las leyendas pasadas por generaciones. ¿Oyeron eso? Somos legendarios, hermano. Permítanme presentarme. Mi nombre es Traxfondo, el líder de esta tribu. ¿Entonces podrías explicarnos qué sucedió? Será todo un placer. Luego de que derrotaron al dragón, La única esperanza era el regreso de los grandes héroes y el mismísimo matadragones. Y aquí están. Pero ¿por qué alguien prohibiría la música? Porque el silencio es el verdadero poder. Toda la música debe ser destruida. Ultra lag. Ordeno que me den esa canción. ¡De inmediato! ¡Nunca! ¡No puedes detener la música! Se atreven a desafiarme. Y no permitiremos que silencies la música. Entonces serán destruidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!